Música ¿Tiene cambio jefa? ¿Se cobra el peso? ¡Sacate de la chingada! ¡Qué bolas! ¿Qué tal sabandita? Bienvenidos a un videoazo más Hoy nos encontramos en Iztapalapa En el mero barrio de San Sebastián Tecolokstitlán Creo que si lo dijo bien mi May Estamos en día lunes y hoy se pone un tianguis de chachara Que está ahí en Perón También hay un poco de comida por este lado por hoy nos vamos a enfocar en la chachareada así que acompáñennos a este recorrido en el Tianguis de San Sebastián en el Meritito de Iztapalapa mis maiz, vénganse para acá mis santitos, aquí luego empezando en el Tianguis, güey me encontré con esta chulada, güey yo traía mi bolsa de mandado para retacarla de cosas ya saben, próximamente a la venta en línea y a todos los que asistan a mis shows ahí está la venta, nuestra merch oficial, la bolsa del mandado pero creo que hoy sí podemos comprar varias cosas, varias chacharas y aquí mi compito está vendiendo este que es el carrito de supermercado, mi maiz de el Walmart, está con wifi gratis, mi maiz mira, que trae wifi incluido, güey ¿cómo está? ¿cómo está padrino este? 550 ¿550? y ya para la banda padrino, ¿cómo me lo dejas este? ya para animarme ya con una manita a ver, déjale un rolecito porque luego hay unos que bailan acá, les baila la llanta, ¿no? a ver, vamos a ver ¿qué pedo? ah, la llanta se siente chido, güey tiene todo, dale, falta dueño, ¿no, mi maiz? esa huevo, mi maiz ah, sí me lo voy a llevar, ¿cómo no, mi maiz? dale, para allá ya no ir cargando cosas, venos bien fresones, sacando nuestro carrito, güey sí, mi maiz, ¿cómo no? y a chicharear bien fresones chido, mi maiz, gracias, ¿eh? sí, gracias que andes chido cuídate, carnal la primera compra del día y miren ya vamos a sacar nuestro carrito del Walmart, mi maiz ahorita nada, no voy a pasar acá la tira porque no sé si sea delito tener uno de estos en casa pero pues es bien útil, mi maiz empezamos con el pie derecho, mis santos vamos a ver qué más compramos mis maiz, ya me pasé aquí hasta la cocina estamos aquí con mi carnalito a ver si hacemos business con este gato ¿a cómo nos lo vas a dejar, padre? cuatro varitos, ¿cuatro varitos este? ¿qué tal anda jalando? ¿todo chido o qué? a ver, vamos a hay que subirle a ver, me voy a sentar aquí a ver qué tanto me sube ¿va? ¿cómo ves? déjame poner pero no hay que poner una tablita, si no me voy a excitar, patrón con este, ¿sí? hay que ponerle, aunque es una tablita, jefe a ver, padre va a seguir, ¿no? echeme otro igualito, jefe pero cálemelo también a ver qué tal vamos a ver, esa es la prueba del cat, ¿no? ah, no, sí, ¿eh? no, se aguanta chido no, sí hay mero pedo, jefe ¿quiere le quito la tabla? para que le bailes chido, dice a huevo, jefe vamos, cuatro varitos, una vez me lo llevo, patrón que serve, porque andamos a la buena de Dios en la nave siempre, güey siempre andamos ahí sin gato y ah, pues si se puede dar una vez ahí en el en el de Walmart, patrón ahí está ahora estamos encontrando cosas útiles no siempre compramos pura mamada, mis santos ya, este, ando llenando ahí el cantón de pura estupidez, puras cosas que compramos que no nos sirven para nada pero hoy sí ya llevamos este carrito que es bastante útil, mi mai eh, ya voy a andar bien mamona ya todos los tiangues me lo van a querer llevar este lo vamos a pasar yo creo para acá abajo para que arriba vaya pura ahí está para que arriba vaya todo lo fresón ahorita no vayan a pedirme factura de mi carrito los polis, güey, si no ya valió verga, eh pero aquí tienen guantecitos para cocina, mis santos ah, el medicamento también, güey tu tradol, mis santos un poquito de tradol en solución, güey por si gustas ya cómo está el medicamento, padre, no? la 10 varitos la 10 mechereques, güey y acá el del Goku, güey la 10 varitos del Goku mira, mis santitos aquí está Dragon Ball Akira Toriyama que más descansa nuestro Akira Toriyama, mi mai yo nunca fui fan de Goku pero es un buen momento para para darle a la lectura, ¿no? y mira, aquí viene en español, padre está chidito este, ¿desde cuándo es? este, este cómic 1984, padre, ¿no? hay que llevarnos este, ¿no? 10 pechereques lo veo bien, güey lo veo chido, la neta me voy a llevar este, mi mai aquí también mi carnal tiene la cinta canela que siempre es bien útil, ¿no? ahorita que estamos dando los shows, güey nosotros somos esos que solucionamos todo con cinta canela, mi mai todo lo solucionamos ahí pegamos todo tipo de cosas hasta el escenario con esta, ¿cómo está, padrino? 25 25 pechereques es de la chida, ¿eh? este tianguis, mi mai es de los que tiene doble pasillo pero te permite que pasen los carros por el medio así que tienes que ir acá cuidándote y luego yo que vengo con mi vehículo también tenemos que ir más a las vivas, mi mai la neta aquí está está chido este tianguis, ¿eh, güey? y esos también me laten, güey porque luego también si puedes ir a la nave, güey el tráfico no te molesta, ¿no? porque vas viendo todo, güey vas viendo que tantas cositas vienen por aquí que tantas chacharas mira, como estas botitas, mis santos vámonos, ven nada más qué valenciaga ni qué nada, mi mai ve estas botitas chulas ¿de cómo las botitas, padrino? 3 baros ¿3 baros? ah, caray ¿y por qué eso? ¿usted sabe por qué son así tan altas o qué? para que te, para que te lleguen acá hasta los pues luego no te debes machucar un huevo, jefe con esto, ¿sí? a ver, las otras a ver, esas, padrino están más grandotas que están chingonas ¿y esas de cómo? y ya para la banda, jefe ¿cómo estás, mis santos? ¿me las puedo calzar? a ver qué tal solo así nos enamora de las cosas no hay que probarnoslas, ¿no, jefe? a ver, vamos a ver qué transita, mis santos ah, no está caliente de la madre, jefe ay, cabrón parece que me metí al infierno, patrón ay, güey me quito aquí la bolsita ay, güey ¿sí entraron, eh? sí, sí güey, están chingonas, jefe tranquilo, mamá a ver, ahí se me echa la vallecita para no quedarme ahí está, patrón, ahí está ahí está, ahí está, chido ya entró, jefe ay, le quedó un papel adentro pero ya sí mira, mi, may está ahí un chingón a ver, los tirantitos no, 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 no estoy estando estoy estando para llevarme la puesta, jefe ahora que se vive la temporada de lluvias, mi, may es esa, para ahora sí que andan ustedes que andan en la calle haciendo sí mira, mi, may ya tenemos nueva prenda, ¿eh? ¿cuánto dijo, jefe? tres y medio ah, jefe, échamelo, échamelo una vez me lo llevo, ¿cómo no? no, está bien perrón, güey chile, eh sí, está chidito, ¿eh, jefe? sí, el penacho de a cómo, patrón el penacho de a no chanchito, güey mira ¿cómo se vea así? no, se ve chido por la rata mira ¿cómo se vea con la máscara detrás? lo que este me dicen todos está chidito este, ¿eh, güey? ya para animarme, jefe, de los dos ya como me deja el penacho, jefe, ya para me dañarme las dos cosas, jefe ¿cuatro veinte? ahí está coge, mis santos siento que este este con la máscara se puede ver chingón, ¿no, güey? ahora cuando toque luchar de nuevo igual quien quita y este trae los poderes, güey con este ya por fin puedo ganar mi primer pelea, mis santitos, ¿no? eso es todo es la capita acá está chida mira está chino no, ¿quieres que me trae la chida ese? parece que soy así que ustedes que están grabando no sé si, ¿no? o no, está para que saca un chalequito fresado, ¿no, jefe? ah, güey mira este es el de los romanos cuando llegaron a Cristo mendigos desgraciados como que la van a pegar a Cristo cuando llegó a llegar acá infiltrarte de Romano y calma ese puto bájale de huevos me deja allí esos pa Deja allí sus padrinos A ver, ¿cuál me llevo esa? Y las bototas, jefe Aquí están ya las botas Vámonos Ahora sí, la lluvia nos la va a pelar para dos baizas con esta Miren, mis mays, acaba de rayar el Santos Aquí el jefe le regaló este a Santitos, mi may Es un Jeff Hardy En colaboración con Gloria Trevi No, es el Jeff Hardy Andrade, güey Está chido, ¿eh? Está chingón este, güey, mira Su greñita, güey Y es mamadísimo y de agrafa, mis santos No, es una chulada, ¿eh? Se nos rayó el jefe, la neta Y aquí tiene también varios luchadores, ¿no, patro? A ver, vamos a ver qué más hay por aquí El Big Show Rojo, el Undertaker Máscaras, luchadores también Ah, jale La mera variedad Ya saben, aquí con el jefe, cáiganle Que pueden encontrar desde luchadores Hasta esas bototas que acabamos de comprar, mis mays Eso es todo, padrinote Está chido, güey Cuídate, mi may Aquí apenas alcanzamos a la jefa, mis santos Que yo estaba recogiendo todo lo de apeso ¿Ya es el único que tiene apeso, jefa? Sí, es lo único Sí, es lo único No, luego luego se acaba, ¿no? Sí Mira, se está chida Sí, se ve más en la mañana Pero... Uy, ya voló Eso es todo A ver si me voy a llevar Esta sí, me la llevo una vez, jefa, ¿eh? Sí, sí, sí La pesito, mira Qué chulada, güey Qué talla es No, se ve tosca, ¿no? Se ve 2XL acá Los versíces que le llaman La bandita, güey Vamos a llevar esta a ver qué otra cosa Qué otra prendita vemos por acá Va a ser el conjunto de este chorcito, mira Ajá, ajá, ajá Jale, ¿eh? Sí, varias cositas, mi may Trajecitos astros de tu tía Rosy, güey El que se pone con su faldita y sus medias beige, mi may No, 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 aquí hay de todo, ¿eh? Aquí hay de todo, patrón Y todo, miren, nada más Un méndigo mugroso y recochino peso Nada más les cuesta, güey Todo de apeso, nada más Más barato ya no se puede, ¿va, jefa? Ya no hay pretextos para no comprar El Jardín de Niños Quetzalcoatl Mira la Regina Isabel León Córdoba Esta morrita ya, este Ni se imagina que aquí está vendiendo el suetercito, mi may Ese que perdió Que perdió aquel verano del 2007, güey Y su mamá le metió una cagotiza por perder el suéter La regañó, la castigó tres semanas Y miren, ahorita ya lo están vendiendo aquí en el Tianguis de San Sebastián A un peso, para que le dé más coraje a la Isabel A un pesito está nada más Vamos a ver qué más hay por aquí No, pues hay de todo, eh, mira, pijamita No, muy bien Con esa playerita, jefa, nos la llevamos Esa playerita chida ¿Tiene cambio, jefa? ¿Se cobra el peso? No, vale No, vale Sácate a la chingada A ver, aquí hay espacio para parquear nuestra nave, güey Que es lo difícil, güey, es lo difícil de tener ciertos lujos, güey Ahora es difícil estacionarte, güey No hay lugar tan fácilmente Pero aquí había visto, uh, mira, mis santos Me había llamado la atención acá el perro del mal que estaba ahí Pero no, manches ¿A qué me llevo el perro del mal? Y dice, aquí está el perro del bien, güey Mira nada más Estas piezas ya no hay, güey De Juan Pablo II, mi, may Y es de la, uh, mira ¿Se alcanza a ver, mi, may? Es de la mágica, güey, eh Acá está persinando, mi, may Para que se purifiquen, pincha bola de pecadores Mira, aquí lo está persinando ¿Cómo está el caro, el boitigua, mi, may? A 30 ¿A 30 varitas? Nada más si nos lo llevamos, ¿no, mis santos? Ahí va a que lo pongas en tu cabecera, tu caro, el boitigua, güey Juan Pablo II para toda la banda 30 fichareques Aquí hay varias imágenes religiosas, los rosarios, el San Juditas Pero de todo Es lo chido de la cháchara, mi, may Que en un puesto puedes encontrar Desde cosas religiosas como estas Hasta, mira El Jesus, Jesus in faith, güey Jesus in cara, güey Este güey no le bastaron con clavarlo a este Se la agandallaron más feo, mi, may El panderito, mira Panderito, aquí sí tienes de todo, padre Ya está recogiendo, apenas alcanzamos, mi, may Apenitas ¿Ya sí nos lo llevamos, padrinote? 30 fichareques, güey, nada más que oferta, güey La gente está en esa chichareada hasta el momento Me estoy sintiendo muy orgulloso de todas las compras que estamos haciendo, mi, may No manches, mira, esta última que acabamos de hacer, güey La del güey Juan Pablo, güey Está chido, eso nada, es para que la pongas ahí en tu nave, güey La pongas ahí arriba del estereo de tu suro, güey Y luego le empieza a sonar Papara, 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 papara Papara, papara, papara No mames, güey Y luego esa estrofa de No es preciso ni decir Todo esto que te digo Yo se la canto como barra brava Todo esto que te digo No mames, chulada, el Juan Pablo Cuando te extrañamos, Juan Pablo Mis mays, aquí se encontraban mis carnales ¿Cómo se llaman, padrino? Daniel Cana ¿Mi buen Daniel? Daniel también Ah, los dos Danieles A huevo Oye, mi, may, vienen de las chambas ¿Ven que vienen de las chambas? ¿De qué se dedican? ¿A jalatería o qué, mi, may? Juegos mecánicos, hermano Ah, babá, yo pensé que eran algo así relacionado con la pintura, güey No, la feria Ganando la feria, ¿no? Yo quería, ando buscando a alguien que me pinte este, güey Para que no me agarre la tira con el de Walmart Se tunea, ¿qué tal? ¿Sí? A huevo, ¿cuánto me cobras por tunearlo, mi, may? Para dos, ¿quién es? Ah, dos, ¿quién es? Para la banda, para la banda A huevo, ahí vamos viendo a ver qué le ponemos Un diseñito acá chido, ¿no, mi, may? Unos flamos, carnal A huevo, se vería perro con unas flamotas, ¿eh, mi, may? A huevo, padrino, muchas gracias Que les haya chido la chamba, mi, may Cuídense ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, comadre? Esa es una liga Ajá Esta va pegada Hacia la pared Ajá Como atornillada Exactamente Y es para hacer ejercicio, ¿o qué? Exactamente O para cumplir fantasías sexuales, ¿para qué? Para cualquiera de las dos, ¿va? Y luego Pero ahora sí que ya es rollo tuyo Cada quien, ¿no? Y Aquí está, mira La atornilla es aquí Y ya le vas jalando de aquí Y a la justa sí es como para andar acá Ah, está chido ¿Cómo la das, patrona? Me encanta el par 50 el parcito Ah, le está chido, ¿eh? Sí, está Vamos a ver aquí qué nos llevamos, comadre ¿Tienes de todo un poco, va? Sí Ah, mira esa cachuchita ¿Ya cómo? A ver A ver A ver ¿Queda chido con el atuendo que traigo ahorita, mis santos, eh? Ah, jale ¿De a 20 pechareques es esta, comadre? Sí Vamos a ver qué tal se me ve esta Ahorita que vengo bien combinado, mis santos A ver qué tal se va a ver Sí, aquí comprando, jefa La chucharita, sí ¿Qué tal se ve, jefa? ¿Estás sincera, eh? Ah, se ve bien Sí Ya ven, se me ve bien cabrón Siempre se burlan de mí cuando uso gorra, estos güeyes ¿Pero va que se me ve bien, jefa? No, envidioso, yo digo envidia Pura envidia, jefa, nada más Hasta estar Aquí también hay de todo Se ve en este puestecito, mi mai Mira este ¿Puedo pasarle? ¿Sí puedo pasarle? Sí, sí ¿Cómo vas a pasarle? Mira, de Luis Miguel Padrino, eh Un cassette de Luis Miguel Güey, coño, Mickey, mi mai, eh Aquí está de todo ¡Hombre, mira! Ay, hoy es nuestro día, güey Hoy es nuestro día, güey Papara, papara, papara Papara, papara, papara Mira, nada más trae Esa rola, güey, mira Versión original, versión acústica Y versión instrumental Nada más trae esa ¿Para qué quieres más, güey? Juan Pablo II Mensaje de amor, güey Homenaje de los niños de México A su santidad Chingada madre Su santidad Juan Pablo II Con motivo de su viaje pastoral a México Para la colonización de San Juan Diego Ah, mami Estas piezas, güey ¿Qué creen que valga más, banda? La neta, acá entrenos El cómic de Dragon Ball, güey De Akira Toriyama De 1984 Con este pinche discazo, güey Discazo de Platino De Juan Pablo II, güey No preciso ni decir Todo esto que te digo ¿Cómo está? Ya me lo echen, jemada ¿Cómo es este? El de Carol Boitigua ¿Diez pechereques? Todo, miren Diez pechereques, nada más, mi mai Ah, jale Ya aquí nos volvemos a parquear, mi mai Y vamos a agarrar aquí ¿De cómo las pelotitas, patrón? 20 Da 20 pechereques, mi mai Para toda esa bandita que nos sigue En el canal de mode Dando el rol Todos los lunes Subimos episodios con el Josuesi Y pues me dio una chinga En el frontón la vez pasada Voy a comprar mi pelotita Para entrenar, mi mai Y casarme la revancha, güey Esta, güey La voy a llevar, jefe ¿Está bien? Esta 20 pechereques ¿Qué más hay, jefe? Ah, este corta uñas Se ve chido Este es como para Cortar de las uñas Un caballo, mi mai Este está bueno, eh ¿Cómo es este, patrón? Pechereques Ah, está chido este, güey A mí si ya más allá Falta ahorita Mi cortadita de uñas, mi mai ¿Y esta es de la bicla? ¿El candadito de la bicla? El 40 40 pechereques Vamos a que de todo, eh Tiene la variedad del patrón Mira esta chida esta, güey No mancha, monedísima, güey 1956, 50 centavos Pero vean que diseño Tan perrón, tan pasado De verga de la moneda, güey Me llevo la pelotita, jefe Aquí también mi carnalito Tiene de todo Y nos acaba de decir Que la paquita ¿Cómo está, padre? A 10 pesitos La pieza, mi mai Mira el de la CQ, güey Está chido este de la CQ, güey Yo casi me lo voy a andar llevando, mi mai La 10 peschereques nada más No, no, pues La ofertota Hay mucho panza escolar Como pueden ver, güey Chalequitos, sudaderas, mira Sudaderas de Iztapalapa, padrino Ah, mira, también tiene las botonas Las del chavo del 8, padre ¿Ya cómo están las del Roberto Gómez Bolaños, mi mai? Mira Son las chidas, güey ¿Ya cómo las del chavo del 8, padre? A 25 baros Oh, mi mai Van la pesetita 25 baros Las botas del chanfle, güey No mames Una verdadera chulada, güey Aquí tiene de todo, mi mai, güey Mira aquí es el ¿También acá el chango? ¿Cómo me lo pones este? ¿Cómo el precio, mi mai? Para saber, para saber ¿Igual 10 baritos? Mira, mis santos El changuito está chida, güey Ah, jale No, sí está Está la variedad aquí, mi mai Ya agarré mi chore Este ya me lo voy a soltar el chore, güey ¿Desde cuál están aquí, mi mai? Ah, no, sí, ya llegamos a Ardezón, güey Sí Mira, mi mai Sí, este es doble vista, güey Mira No me hagan mucho caso Pero creo que es doble vista, pa Mira Esa güey, güey Ya chingué, güey Aquí mi carnalote Mi carnalote se detuvo para una fotito Y según dice que nos viene viendo A ver si es cierto, mi mai Ah, jale ¿Le puedo subir el brillo tantito? Ahí chingué, ¿dónde, mi mai? Tú dime para no cagarla Miren Para que vean como si mi compa nos iba viendo, eh No, no fue mentira, mi mai Eso es todo, padre Te la sabes, padrino Nada más, muchas gracias por seguirnos Y por vernos acá, mi mai Eso es todo, mi carnal ¿Quieres un luchadorcito, hermano? Ahí traigo varios Ah, la trae bien decorada aquí, mi mai, eh ¿Cuál es tu favorito para no agarrar ese? Todos los carnalotes A lucha libre, hermano Ah, güey ¿Vos también tirarte de la lucha? Qué padre, ¿no? De entreno y practico, hermano Eso es todo, mi mai, eh Aquí la banda de Sanseba se la sabe Cómo chingados, ¿no? Mira, aquí el Es un llaverito Es monedero Ah, jale Mira Del volador, ¿no? No, si te la acepto, mi mai Está chingonzote, mira Y aparte de que nos vamos acá rayados con la cháchara También nos vamos acá con los regalitos de la banda Eso es todo, padrino Ah, rifado, mi mai Gracias por vernos y por el regalote, mi mai Muchas gracias, mi carnal Ah, no, ustedes, mi mai Agüevo, agüevo, padre Aquí acabamos de dar la vuelta A toda la parte donde está la cháchara Y aquí es donde inicia el tianguis normal Un tianguis más convencional Lo que les mencionaba Aquí en el Mero San Sebastián Pero nosotros hoy venimos para la cháchara Ya después quieren que les recorramos aquí Este tianguis Nos venimos a echar un rol Pero ahorita todavía tenemos bastante compromiso Para seguir recorriendo aquí en esta chacharita En la casa Está chida esa combi, mi mai Está chida esa combi, mi mai Estamos viendo qué nos podemos encontrar Aquí hay todo para la decoración del hogar, mi mai Sí, uno de todo tienes, mi carnal ¿Y barra o qué, mi mai? Sí, pues barra todo ¿Esta cómo? Mira, mi mai Está chidito esta, la ventón, ¿no? Está chido, güey La huevo que hay todo ¿Y este padrino del cuadrito? Estamos con ventón, órale No, no, mira aquí todo La ventón, mis santos Acá para poner las fotitos, mi mai O para cambiar la del Juan Pablo Compramos ahí, pasarla para acá Que se va más fresana, güey A ver qué nos echamos por aquí No, si das vara, mi mai Eso es todo El reloj da como, padre Dame un toson por el reloj, ¿no? Todos los robados, los de madrugada Sale vara, ¿eh? Todo sale vara, ¿no? A huevo A huevo, padre No, no, todo No, no, se ven Se ven buenos, ¿eh? Para la decoración Yo sí voy a llevar estos, güey A Chile ¿Qué más hay por aquí? ¿También el calzado o qué? El calzado, todos los tenis Ya acordamos de la otra mitad Pero todavía tenemos tenis Allá arriba Los fila india, mi mai, acá Los fila india Los adidas, carnal Los adiditas Y los pulambil Los gues Los gues, no, no Aquí se traen de todo, padre ¿No, eh? A Chile Aquí te pones todos los lunes aquí, mi mai ¿Por qué parte? Todos los lunes, aquí Chingonzote Nada más me llevo esas piezas, padre ¿No? Sí, mi canal 40 pechereques, ¿no? ¿Este cuánto está pidiendo, patrón, por este? A ver si le puedo dar, mi mai Es como con el que salía Chabelo, ¿no, jefe? Con el que salía Chabelo, ¿no? Los domingos Sí Y nada, escuchaba Vale la pena vivir No, no, jefe Uuuh, hay que ver qué pedo Hay que ganarle al micro Hay que ganarle al micro Chingue su madre, güey Oh Güey, está chido, jefe Uuuh Ah, cari, sí, bruna de macizo, güey Está chido, mi mai No, man, sí, bruna de bien chingón, güey No, güey, está chido este La jefa va pidiendo 6.50 A ver si todavía nos alcanza Pero la verdad es que está chingón aquí el carrito, mi mai, eh La verdad es que está perro, güey Ah, jale, no, ahí sí se me hacía más difícil, güey, pero nada, sí vas acá Es como una vaiquita, como un triciclito, mi mai Se me va Si, va, jefe Sí, sí, pero con grasita ya queda más chido, nada más Nadie no me graben tan abajo porque ya hasta me están asomando los huevos por ahí, eh Mis santitos, hemos llegado hasta el final de este video La verdad se puso de poca madre, güey, no pudimos conseguir mejores cosas, güey Pero nada más desde el vehículo que nos armamos Unos 500 pechereques Este carrito del Walmart estuvo de pocas pulgas Encontramos de todo, ropa Eh, encontramos decoraciones para la casa El penachito del Tlaloc, mi mai No, pero aquí de todo encontramos El chorcito doble vista, güey El cómic El cómic del Goku, mi mai No manches, una verdadera chulada Y la 10 pechereques, padrino Nos rayamos, la neta Pero, pues las mejores compras del día, ¿no? Las mejores compras del día, mi mai Nuestra fotito y nuestro disco de Juan Pablo II Solo 20 méndigos pechereques Estas verdaderas chuladas, mi mai Nosotros nos pasamos a retirar Vamos a seguir echando el rol Ya como pueden ver, a la par de que vamos acabando de comprar Nuestra amiga la bandita está recogiendo Y ya hasta se están empedando incluso, ¿a poco no, mi mai? Eso es todo A ver, saquen, hey, ¿qué hay, mi mai? Ya se acabó Ah, ya fue Oh, que la chingada Ya fue, ya se acabaron de empedar aquí, mis carnales Pero nosotros vamos a seguir, mis mais Nosotros ya nos vamos Pero antes, no se vayan sin dejar su comentario aquí Comenten el hashtag El hashtag, ¿qué será, mis santos? El hashtag Tú eres mi hermano del alma Realmente mi amigo Es el hashtag para que nosotros sepamos que llegaron hasta el final del video Y como muestra de agradecimiento Les demos un corazonzote, mi condenado ¿Qué pasó? Ah, caray, mira, ya están aquí embroncando, ¿eh? Uno no quería tomar Pero así son las amistades Así son toda la banda que Con la cuna se cruza Ah, ya hasta le echaron orines, mi mai ¿Qué pasó, eh? Son análisis tuyos, padrino ¿Qué pasó, eh? Pero se los agradece bastante Cámara, banda, saludita Saludita Saludita, banda Cámara Vámonos Y mira, ya hasta nos fuimos con Itacato, mi mai Sí, ah, pues véngase Tómele, jefe Venga, acompáñame con una Acompáñame con una, patrón ¿Cómo no? Vámonos, padrino Saludita, jefe Saludita a toda la banda que nos está viendo Chido, ¿eh? Pensé que ibas a dar más fuerte, ¿no? A huevos Puro San Sebastián ¿A poco no, jefe? Pura bandita de San Sebastián Aquí está la mera banda chida La mejor chachara Lo mejor de todo ¿A poco no? Y la mejor pisteadera aquí Gracias, padre De todo un poco, padrino Muchas gracias, eh Gracias por el regalote Ya nos vamos a ir bien atalantados de aquí, padre Cuídense la banda Miren Están bien chidos Aquí en San Sebas Y la armamos, eh ¡Gracias!